No se caiga más No se caiga más Gracias Hay otros golpes de sus pies Sobre la arena Que huele a mar Mientras que desde un andar Cae luz Te tragarán Y no hablarán No puede saltar La pared Así regresó A su amor allí Dejó todo en Cajamar La ciudad Debo marchitar La gente ya se cansó De golpear Y golpear Inmutable en el reloj Y un beso al fin En el hotel No puede saltar La pared Y así regresó A su amor allí A su amor allí Nena que temprano estás Buscando un refugio ¿Quién te lo da? Volví a escuchar mi canción Desde el amor No puede tan No puede saltar No puede saltar O19 El amor allí ¡Gracias por ver el video! 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 Música Música Solo su alma enferma se figura atrás Después de los mitos de aquella que vendrá Música 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 como Atahualpa Yupanqui, como los grandes artistas argentinos que van a estar siempre, pero siempre. Creo que es un referente, más allá de si alguna vez tiene una calle o no, que eso realmente lo más importante es lo que te deja en el corazón. Lo que más me gusta de él es la libertad, o sea, esa cosa creativa que no tiene límites. De hecho, lo demuestra en este último disco que es realmente muy bueno. Y tiene esa frescura creativa que, no sé, parece que se renovara todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso es lo que más ha tenido de él. Mi viejo es pura pasión, ¿no? Y sigue teniendo ese espíritu juvenil así de un niño jugando con sus cosas, ¿no? Y creo que eso hace que todas las canciones tengan una vida increíble y tiene un humor increíble en mi viejo. Yo creo que heredé la pasión por la música justamente por haber crecido en un ambiente donde la música en el aire, ¿no? Se respira y es como el carpintero que hereda el oficio de su padre y se transmite así. Y me parece que pasó un poco, eso pasó en mi familia por lo menos. O sea, crecimos divirtiéndonos con los instrumentos, con la música. Y mi viejo siempre nos, o sea, siempre nos involucró estando ahí en el estudio. O sea, a mí me llevaba a los estudios de, no sé, recuerdo que me ha llevado grabaciones de, bueno, obviamente de Fito, de Charlie, de los abuelos de la nada. De él estuve todas cuando fui chico, ¿no? Y los ensayos y dándome manija, tipo, che, mirá, esto es así, guau, divertite. Papi, te quiero mucho y nos vemos en estos días y hacemos un asado de guitarras. Quimamos guitarras y hacemos una carne fluva. Un abrazo, papi, suave. Y solo era mi vida que me repusilaba. Yo nunca entiendo despertar que se va a ser letal. Flaco, cosecharás tu siembra. Cosecharás tu siembra. Perdón. Cosecharás tu siembra. Sí, sí, eso siempre es una ley de la naturaleza. Cuanto con más amor plantes, mejor va a ser el retoño. La primera pregunta que quiero hacerte es, en un, no digamos un mundo porque no llego a tanto. La verdad que no lo puedo. Vamos a hablar de la Argentina. Sí. Que está involucionando tanto culturalmente. ¿Cómo haces para remar con tanta poesía y con tanta música cuando sabés que hoy el producto, la ganancia dentro de las discográficas van tan lejos de donde vos vas? Bueno, siempre hice lo mismo. O sea, este, es una, es mi forma de hacer las cosas. Yo no pienso en lo que va a pasar, sino en lo que quiero hacer. Este, a veces coincide mejor. ¿Entendés? Me ha pasado que por ahí quise hacer algo que realmente, qué sé yo, se me fue de las manos, ¿no? Porque por ahí no tuvo ningún éxito o algo así. Pero ahora tenés la prueba que en esta Argentina que parece involucionar, pero que nosotros tenemos que impedir que involucione. Este, fíjate que el disco, este, para los árboles que acabo de hacer, con tanto trabajo, este, ha generado muy buenas críticas y la gente lo quiere. Porque eso es el, eso es haber hecho las cosas bien y recibir también el halago de ese esfuerzo. Bien, eso ya. El 20 de diciembre del 2001 haces el último en vivo en un momento de debacle nacional. Sí. Y a partir de ahí se empieza a gestar lo que resulta ser para los árboles. Sí. ¿Es influyente lo que pasaba en ese momento en el país? Además de que se te hayan perdido pistas y que te hayan pasado cosas que son... Claro, bueno, viste que hace un ratito cuando tocamos a su amor allí, viste que dice, la gente ya se cansó de golpear y golpear. La gente no se daba cuenta que se estaban lastimando los oídos, porque las percusiones tienen mucha presión sonora, sobre todo si son tan agudas. Y la gente golpeó, se cansó de golpear. Un oficial retardado disparó, mató, viste. Bueno, está un poco reflejado sin que sea un retrato exacto. Mezclo lo que yo siento con lo que veo, ¿no? Esos cuatro pasos hacia atrás es una involución. Es un conteo descendente como para volver sobre los pasos y ver cómo seguir. De ver cómo seguir, tenemos que ver cómo seguimos. Hay gente de la calle que habla de vos. Vamos a ver lo que dicen los testemones. La música de Luis es especial para mí porque me da un momento de tranquilidad, me da energía cuando necesito. Lo que el tipo logró con la viola abrir la escala musical como la abrió es un genio. Si él va a ver esto, estaría bueno que sepa que en Lima y que en Cali hay lugares, sobre todo en Lima, un lugar que se llama Luz de Gas, que es un boliche, como si fuera acá un boliche de esos que están en San Telmo, donde se leen sus letras, sus poesías. Ahí estuve yo, contando un poco, mostrando su música. Me gustaría que lo sepa él, que hay gente que se reúne en algunos países a escucharlo y a saber sobre él. Luis, solo más, loco, gracias por existir. Seguí haciendo la mejor música del mundo, loco. Te quiero mucho y que ojalá pueda conocerte para contarte más cosas de la gente y de lo que pasa con vos allá, en otros países. Nada, Luis, sos un grande, flaco, ídolo. No sé, ¿cómo haces para mantener toda esa energía a tanto tiempo? Bárbaro. Y nada más y nada menos que en Cali andan leyendo aquí. Muy agradecido por esos comentarios. Se ve que no me conocen a fondo. Hay gente que mandó mails, dice, quiero decirte que tu último disco me partió la cabeza. Es más, trato todo el tiempo de inspirarme en el laburo escuchándote. Para los árboles es una de tus obras que, como todas, siguen confirmando que cuando se trata de emocionar con cada palabra y con cada acorde, estás presente en el corazón de los que te seguimos a muerte. Mandale un saludo a toda la falda, que somos de Córdoba, y nos hubiese encantado estar allí, pero por la distancia no podemos. Un beso, Verónica y Nacho. Muchas gracias, Verónica, Nacho. Un gran beso, un abrazo. Muchas gracias. No exageren, porque vos. Hola, Flaco. Quería decirte que te admiro profundamente. Tengo 18 años y conocí tu música por mi viejo. Sos lo más grande del rock nacional, por no decir una leyenda. Quería preguntarte qué extrañás de los socios del desierto, ya que esos discos me encantaron y el último que sacaste también. Aguante, Espineta, por siempre. Nahuel Canu. Hola, Nahuel. Bueno, mira, de los socios del desierto no quedó, quedó el desierto. La sociedad se disolvió, pero bueno, todavía conservo la batería de Daniel Wirtz, que fue uno de los socios. Y obviamente, como era un trío creado con mucha, muy específicamente para ser los socios del desierto, cuando nos separamos con Marcelo Torres, digamos, cambié el nombre para no abusar de eso, que fue una creación entre tres. Ahora una pregunta personal. Dicen que para que un hombre se sienta realizado en la vida tiene que tener un hijo, te engolosinaste, tuviste un montón. Cuatro. Soy un montón. Bueno, yo tengo que mantener a cuatro o me muero. Mira, Atila. Toda la raza humana desciende a Atila. ¿El libro de la guitarra negra? Sí. Si tuviéramos que compilar tus poemas, tendríamos que comprar el libro con el chanquito incluido. No, no, no. Y hay que plantar un árbol, ¿es este? Este. La verdad que nunca planté un árbol, pero lo que pasa es que planté una semilla. Bueno. Me parece que respondió como para un aplauso. ¡Déjense! Hay alguien del público también que quiere preguntar, no solo yo. Gracias, López. ¿Quién del público va a preguntar? Venga. Planté una semilla. Con esos ojazos. Nombre. Guadalupe. Gracias. Ay, Guadalupe. Bueno, la verdad que me parece que sos una artista increíble, más allá del tiempo y del olvido. Me parece que es impresionante que pueda seguir haciendo cosas en este mundo así medio enseguecido y a contramano en el que vivimos. Y porque de eso se trata, digamos, ¿no? De que el alma vibre intensamente mientras viva. Y la pregunta es, a la hora de componer, ¿te sentís más músico o más poeta? Bueno, siempre empiezo con las músicas porque son las tonadas las que esconden el secreto de lo que después tenés que decir sobre ellas. También las palabras esconden música, pero yo empiezo siempre por la música. Una vez que tengo más o menos aprendida la tonada, empiezo a imaginarme qué es lo que ese canto me quiere decir. Y una vez que más o menos pesco la onda, me mando a hacer la letra. Algunas veces laburé al revés, pero muy pocas veces. Gracias, Juan Lupe. Chao. Gracias por tus palabras. ¿Hay alguien más? ¿Va a preguntar? Venga. Nombre. Me llamo Mayren. ¿Te escucho? Hola. Hola. Te empecé escuchando por herencia. Ajá. No me dejaste deslumbrar nunca, entonces empecé a escucharte por elección propia. Y bueno, la pregunta tiene relación con el título del disco. Ajá. Creo que no es la primera vez que hablas sobre la naturaleza o que haces referencia a ella. Ahora elegiste para los áboles de título nuevamente haces referencia a la naturaleza. Bueno, ¿por qué? Bueno, creo que básicamente para los árboles significa para nosotros, pero no dichos así como nosotros. Sino para un árbol de energía luminosa o quizás un árbol de fuego interno que nos recorre y es lo que nos hace vibrar, como dijiste. Es decir, para los árboles es muy intensamente para nosotros que somos como raíces conectados con nuestros pies en la tierra. Más o menos esa es la idea. Entre otras cosas. Entre otras cosas. De nada, Chávez. Gracias por todo. Una más, una más, por favor. La última que te voy a hacer yo. Ahí va. En Mondo de Cromo y en Peluzón of Milk, cuando nadie incursionaba con las máquinas, te metiste re maquinola en los discos. Después las abandonaste absolutamente con los socios del desierto, cuando todo el mundo las había agarrado. Siempre al revés de la corriente y ahora volviste a agarrarlas. ¿Con qué criterio? Bueno, creo que es como si me imagino que soy un pintor, entonces me gusta usar, qué sé yo, cartón, acrílico, óleo, lienzo, espátula, pincel. ¿Entendés? De golpe por ahí se me da por hacer una cerámica o por hacer un esmaltado o por hacer simplemente un dibujo. Y un poco las texturas son tan amplias. Hoy en día podés recurrir a tanta gama de sonidos que es muy lindo jugar y buscar texturas que se adapten bien a las líricas. ¿Entendés? Si la lírica es dulce, quizás hay que contrastar con algo un poquito más firme, con los sonidos de percusión y viceversa. Es decir, siempre tratando de lograr contrastes y contraluces en lo que hago. Lo que más le jode es tener que contestar todo lo que le preguntamos. Así que les voy a pedir un fuerte aplauso porque se sentó en el bantillo. Vamos a ir a una tanda y va a seguir tocando que es a lo que vino, a regalar música para el alma. Seguimos en este íntimo interactivo con el flaque espinero. Es fin. Aplausos. 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 Para los que no, para los que disfrutan, para los árboles, el flaque. Sí, dígame, abrázame la tristeza, contigo así, lejos, estoy en éxtasis, ahora sí, ahora sí. Corre toda mi vida Sobre un libro tobre y corre Ya lejos de la trampa Es esperanza Y hay Dios que se asusta Y se desangra por amor Pienso que la felicidad Injusta es Exemplar El búho de El búho de mi Críe a mí Apúrate Apúrate El búho de mi El búho de mi El búho de mi Entre túnelas de luz Que se estremece en todo Y alguien no se da nada Sus oídos Se inventan Y solo enfrentan la sentencia La despedazó El búho de mi 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 ¡Gracias! 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 Vamos con agua de la miseria Gracias, Carla ¿Te quiero? ¡Gracias! Claudio Cardone, Rafa Arcaute, Baltasar Comoto, Javier Malosetti, Nico Cota, Aniwurst, Mariano López en la consola, Rante González, toda la gente de Match Music, Graciela Cosseri, Mono Fontana, Aníbal, Carlitos Márquez y Javier Calarza A todos, muchas gracias A vos también, Carla, el director Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a Valentino y Manta, a daca. Awesome. Gracias. ¡Gueros el Zodiac!